Para la libertad de este país necesitamos que Daniel Ortega ponga los pies sobre la tierra y se dé cuenta que ya no tiene nada que hacer en nuestro Nicaragua. ¡Que queremos ser libres! ¡Libres! ¡Libres! Todo el pueblo nicaragüense sabe que es una injusticia, los golpes de Estado los dan los ejércitos y quien tiene las armas en este Estado, en este Nicaragua, es la policía y los paramilitares. ¡Daniel y Fomota son la misma cosa! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva!